Y comerciantes establecidos en la lateral de la avenida Xonacatepec y las torres con sentido a Bosques de San Sebastián exigen que retiren a los ambulantes que están invadiendo no solo las banquetas sino también uno de los carriles del arroyo vehicular además de que obstruyen el paso de peatones y automovilistas, dejan la vialidad llena de basura cada vez que se instalan los comerciantes inconformes piden al Ayuntamiento de Puebla de Claudia Rivera Vivanco que retire a estos comerciantes. Ellos se hagan de cuenta que son dueños de esta calle y no sé el Ayuntamiento cómo los tenga si ya les vendió el pedazo porque hacen lo que quieren y yo lo que quiero es que los quiten ya, no los quiero ya aquí. Mire, el permiso lo tenemos en un acuerdo de Ayuntamiento, si quiere ir, quiere ir Ayuntamiento habla con el profe Neri. O sea, ¿y pueden invadir un carril del arroyo vehicular? Siempre lo hemos trabajado así.